La Asamblea de Diputados Nosotros llegamos hoy a la Asamblea Nacional con el propósito de participar en el debate de la reforma a la ley electoral. Nosotros somos del criterio que hay que respetar la propuesta de la Comisión de Reformas Electorales, dado que impulsa un proceso de democratización de la participación de la población panameña en los torneos electorales, sea por la vía de candidatura independiente o de la formación de nuevos partidos, como es el caso nuestro. Dado que la actual ley es antidemocrática, que plantea que para inscribirse se requieren más de 64.000 firmas, en condiciones desfavorables como la inscripción presencial en la oficina del Tribunal Electoral, cosa que se hace muy difícil para la mayoría de los trabajadores y personas, porque tengan que presentarse en un lugar. En otras ocasiones todos los partidos actualmente vigentes se inscribieron con los llamados libros móviles, en donde ellos se llevaban los libros y recorrían los diferentes lugares o reuniones para inscribirlos. A nosotros nos toca estar en sitios estacionarios y bueno, nosotros hemos aceptado ese reto y lo vamos a enfrentar. ¿Cuál le dieron en la asamblea? En la asamblea no nos dieron el espacio, aduciendo la reglamentación, que en el segundo debate no se permite, la participación de personas que no estén dentro del marco de los diputados o lo que ellos crean, que consideren que es pertinente. Obviamente un partido como el nuestro, que se basa en la población, en los sectores populares, no es prioridad para ellos. Pero nosotros seguiremos nuestra lucha, tanto para inscribirlo como para luchar por una democracia real, auténtica, de participación ciudadana. Bueno, aquí habemos compañeros del Congreso Tradicional Pueblo Moves, también compañeros que son miembros de la Coordinadora de Lucha acá de la población indiana que se opone a la minería en la comarca. Bueno, básicamente nuestra presencia es para recordarle a la Asamblea Nacional de Diputados el compromiso que tiene con la población indígena, de que ellos tienen que aprobar un anteproyecto de ley que está en la Asamblea que exige la eliminación de las actividades mineras, las concesiones mineras, las resoluciones, las leyes que hay en materia minera dentro del territorio de la comarca en Orgulé. Esto se ha ido dilatando ya hace más de un año que fueron las manifestaciones. Hace seis meses el anteproyecto fue presentado a la Asamblea Nacional de Diputados. En el mes de noviembre se presentó al pleno y en esta semana debe iniciarse la discusión primer debate en la Cámara de la Comisión de Comercio. Sin embargo, hay un problema. Los congresos organizados por el gobierno, estos congresos junto con la organización Podron Guaire, que es un grupo de indígenas organizado por promotores chilenos que están a favor de la minería, estos dos grupos a favor de las transnacionales mineras y a favor del gobierno actual, ellos están pidiendo que se retire de la Asamblea Nacional de Diputados el anteproyecto de ley que elimina la minería en la comarca. Esto es lo que nosotros veníamos denunciando hace años, que el gobierno estaba maniobrando, estaba montando congresos títeres para que justamente ha llegado el momento, lo utilizaran en contra de los derechos del pueblo, en contra de los intereses del pueblo, y así se ha visto esta semana. Lo que nosotros hemos conversado aquí es que el día de mañana vamos a reiterar nuestra posición, tanto por parte de la coordinadora como por parte del Congreso tradicional y las autoridades tradicionales que estamos al frente de esta situación, es que vamos a exigir a la Asamblea Nacional de Diputados que se mantenga delante el proyecto de ley que previo la minería y que sea aprobado la mayor brevedad posible. Si para ello hay que derogar algunos artículos de la ley 10 de la comarca en Óbule, que son lesivos a los derechos del pueblo en Óbule, si hay que derogar esos artículos, nosotros vamos a solicitar que se derogue. Por ejemplo, el artículo 48 que habla del desarrollo de actividades mineras dentro del territorio, permite la reubicación o desalojo forzado, incluye indemnizaciones para esas comunidades que se desalojen forzadamente por parte del megaproyecto. Ese es un artículo que nosotros queremos que se elimine de la ley 10. Así como ese, hay otros artículos que permiten el acaparamiento de recursos y tierra dentro del territorio. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos liberada debe ser. Para el pueblo lo que... Para el pueblo lo que... ...